Bienvenidos amigos del canal. Bueno, cuando parecía que todo se le estaba torciendo a Sálvame, la operación de luz está al caer, estamos hablando de unos datos de audiencia, que es verdad que en los dos últimos meses ha subido un poquito, pero que entendemos, entendemos que volverá a bajar porque mientras que siga con la misma mala praxis y ese falso feminismo o feminismo selectivo van a seguir perdiendo audiencia. Todo parece indicar que con el nuevo rumbo que iba a tomar Mediaset España, con los nuevos jefes, parecía ser que Sálvame le tenía los días contados y la noticia es buena o mala según para quien la tome o quien me esté escuchando en este momento y es que Paolo Basile renueva el contrato a Sálvame en el límite de su mandato el premio a sus soldados. Así que los que estabais esperando quizás una noticia en torno a esto, es verdad que todo puede cambiar de un día para otro, que independientemente de que se haya renovado el contrato, si pierden el anunciante, ahí no hay tutía. Es decir, lo sentimos mucho, pero se cambiará de nombre, se cambiará de formato, se cambiará lo que sea. Lo que sí es cierto es que ha habido un recorte, eso sí, ya lo están gestando los nuevos mandatarios de Mediaset España y ese recorte empieza hoy mismo, ¿no? Hoy mismo empieza ya esas tres horas de Sálvame. Es verdad que hay una hora de mi Teleplus, que coincidiría con 25 palabras de Christian Galvez y ya luego sería reacción en cadena de 8 a 9 y de 7 a 8, 25 palabras. Con lo cual, se recortan en dos horas, nada más y nada menos. Bueno, es cierto que luego continúe una hora, pero es en privado, digamos, de pago y el que quiera verlo pues tendrá que pagar mi Teleplus. Y claro, ¿qué pasa? Que han pasado de tener cinco horas a tres horas. Bueno, es un comienzo, es un comienzo. La cuestión es que estos programas funcionen porque ya sabéis que el café con aroma de mujer lo tuvieron que quitar, los gavilanes fue un fracaso absoluto también y bueno, han tenido intentones ahí de otros programas que al final lo han tenido que quitar, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que ha sucedido y qué es lo que ha hecho Pablo Basile en sus últimos días en Mediaset. Siempre se ha dicho que Pablo Basile, que es una persona agradecida, que si tú te le cuidas y le respetas, él cuidará de ti y te protegerá. De la misma manera que aseguran que no es de perdonar y que si le traicionas tarde o temprano te lo devolverá. En este sentido, el todavía consejero delegado de Mediaset tiene mucho que agradecer a Sálvame y a la productora del programa La Fábrica de la Tele. Son muchísimas las alegrías que este programa le ha dado, aunque también unos cuantos disgustos. De hecho, su salida de Mediaset se ha acelerado por el descalabro en los datos de audiencia que están sufriendo y que en gran medida se achaca a la emisión del documental Rocío Contar la Verdad para seguir viva y sobre todo al tratamiento posterior tan partidista, deformado y con un tono agresivo e intransigente que se hizo desde Sálvame y otros formatos de la fábrica de la tele por alizando a las audiencias. Pero este programa le ha dado tardes y tardes de gloria durante más de 10 años. Ha sido el baluarte del liderazgo de audiencia de Mediaset durante la última década, nada más y nada menos. Una productora, un programa y unos guiñoles que siempre han remado a favor de la cadena. Bueno, son muchísimos los ejemplos que os podría poner, no de los últimos años, sino de los últimos días incluso. María Patiño pegándose golpes en el pecho, como que ella por el programa no moriría, Jorge Javier Vázquez más de lo mismo, de hecho lo han demostrado con ese chaquetazo de María Patiño hace año y medio. Y personas que, por ejemplo, no han tragado con eso y han sido despedidos y que luego han tenido que ser otra vez retomados. Eso sí, no por la fábrica de la tele, pero sí por Tele 5 como es el caso de Paspadilla, ¿no? Bueno, una productora, un programa y unos guiñoles que siempre han remado a favor de la cadena, como decía, que han trabajado sin escrúpulos para mantener esos datos de audiencia que han hecho lo que ha hecho falta para liderar sus franjas horarias. Bueno, todo tipo de desperpento, de shows, como habéis visto, todo por y para la cadena, ¿no? O incluso hablar de sus vidas personales y venderlas hasta modos insospechados sin límite con tal de seguir ahí. Y parecían que estaban enfadados por hablar de su familia y al día siguiente están con una sonrisa como si no hubiera pasado nada, ¿no? Porque al final el dinero es muy goloso. Bueno, que están imputados en acusaciones graves por echar carne y carne al asador y Basile es sensible a eso. Por eso ha sido el gran defensor y propulsor de Sálvame, herencia de premio. El italiano no quería irse de Mediaset sin agradecerle esa lealtad y antes de jubilarse les ha dejado un buen regalo a modo de seguro de vida. Según ha podido saber Informalia, Sálvame ha renovado por un año. Eso así es como Basile, con poder ejecutivo hasta el último de sus días en la cadena, les ha querido agradecer los servicios prestados. Eso significa que tanto el presidente de Mediaset, Borja Prado, como los nuevos consejeros delegados, Alejandro Salem y Massimiliano Mussolino, si quieren cargarse el programa, tendrán que hacer frente a algún tipo de contraprestación por rescindir ese contrato. Es decir, que si los nuevos dirigentes que vuelvan o que empiezan en enero quieren rescindir este año de contrato, les va a costar mucho dinero despedir a toda esta gente. Estamos hablando de un año de contrato sin saber cómo van a ir las cosas. Yo creo que ha hecho una jugarreta de que, vale, ustedes me echa ahí, pero yo en mis últimos días puedo hacer y deshacer lo que me dé la gana, ¿no? No sé cómo se pueden hacer este tipo de contrato. Una persona que en días tiene que irse, está muy feo renovar y dejarle al vecino, al que viene después, dejarle con el muerto encima, digámoslo así, ¿no? Para que me entendáis. Como ustedes os quedáis ahora con esto, funcionan o no funcionan, y yo soy muy agradecido a ello, y os dejo con un año de contrato. Ahora, yo creo que debería haberlo preguntado muy mal por parte de Pablo Basile. Y bueno, que al final, como dice aquí también, la operación de Lugo está a la vuelta de la esquina. Algunos de los contexturios fijos del programa se han llevado una gran sorpresa que han recibido con inmensa ilusión porque no se lo esperaba. Así María Patiño, Belén Esteban, Carmen Borrego, Terelu Campos, Lidia Lozano, Gemma López y los compañeros que conforman el equipo podrán pasar unas vacaciones de Navidad más tranquilas. Mucho se ha hablado durante los últimos meses de la continuidad del programa, sus conflictos, las malas críticas, el docudrama de Rocío Carrasco, la competencia de Sonsol y Jónega, que es verdad que está en horas bajas, no está rindiendo a todo el nivel que se esperaba, pero bueno, yo creo que si sigue insistiendo puede mejorar audiencia, no obstante mejora lo que había antes, que era el programa de Bunko, lo cual entiendo que debe de continuar. Y bueno, al final, si no eres líder y eres segundo, mientras que no bajes del millón, millón, cien mil espectadores en los que están, yo creo que tampoco pasa nada. De hecho, es con el ejemplo que os he puesto muchas veces. Ana Rosa es Ana Rosa, y no por ello están permanentemente todos los años quitando espejo público. Saben que son la segunda opción y ya está, es lo que hay. Eso y la llegada de Alessandro Salén como CEO de Mediaset España, que hacían suponer un giro de concepto aún por determinar en Mediaset, y que ya se ha visto reflejada en Borja Prado, presidente de Mediaset España. Y bueno, poco más lo que os he dicho antes, los avilanes que fue con aroma de mujer, y bueno, que hoy empieza Christian Galvez e Ion Aramendi con su respectivo programa Reacción en Cadena 25 Palabras, que esperemos que le vaya bien, ya no por nada, sino para que no vuelvan a estirar otra vez, sálvame de 3 a 5 horas, ¿no? Porque creo que demasiado daño están haciendo a los niños, a las mujeres, a los hombres, en este caso, por ejemplo, a Antonio David, a Ortega Cano, a niños que ven cómo hacen cosas que no son de horario infantil y las hacen en pleno horario infantil, 4, 5, 6 de la tarde. Entonces, si este tipo de cosas podemos aminorarlas un poquito, lo mejor, pues mejor así, ¿no? Dicho esto, dejadme vuestros comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.